Hola chicos, bienvenidos un lunes más. Yo soy Nerea, pertenezco al cole de Coruña, así que espero que os guste mi reflexión sobre el evangelio de hoy. Un besito. Jesús en este evangelio emplea cosas de nuestra vida cotidiana, como son las ovejas, que las podemos encontrar en cualquier pradera, el tema de la puerta, y quería hacer en aquella época, a través de esta pequeña parábola, que entendieran que sólo a través de él podemos tener la vida en abundancia, y creo que es algo súper importante y que debemos reflexionar. Yo os planteo dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que para ti te da vida? ¿Qué son las personas, momentos, manera de vivir en lo que tú te sientes pleno, en abundancia? ¿Y en ellas tiene algo que ver Jesús? ¿Tiene algo que ver su manera de vivir, lo que nos propone? No sé, planteate esa pregunta. Y la segunda, ¿qué es lo contrario a eso? ¿Tienes alguna actitud en tu vida que te hace, que te quita vida, que es tóxica y que te evita sentirte pleno y sentirte en abundancia? Y en eso es contrario a lo que Jesús plantea en tu vida. Te planteo que te reflexiones estos dos momentos y que te haya gustado la reflexión y el evangelio de hoy, que creo que tiene algo muy importante para nosotros como sociedad, que es algo que no está de moda, pero creedme que os dará vida en abundancia. Un besote. Jesús te plantea seguir su manera de vivir y que él sea la puerta para poder tener una vida llena de grandes oportunidades. ¿Estás dispuesto?